La Municipalidad de San Pedro de Atacama interpuso un recurso de protección que busca obtener la autorización para que la CRM de Salud de Antofagasta pueda aplicar autonancia a perros abandonados. Esto debido a los ataques que han afectado personas, incluyendo una mujer extranjera que reside en esta comuna, quien resultó con lesiones obligando su traslado hasta Calama. Desde la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, destacaron las circunstancias que deben reunirse para realizar estos procedimientos con los perros. Ante los lamentables hechos ya conocidos por todos, nuestro municipio el pasado viernes presentó un recurso de protección con la finalidad de que se ordene y se autorice a la CRM de Salud de Antofagasta a autonasiar a todos los perros que se encuentren en calidad de abandono. Esto es, que se encuentren sin vigilancia de una persona responsable y que deambulen por la vía pública. Asimismo buscamos que sea la Corte de Apelaciones quien se pronuncie respecto a los roles y facultades que tiene tanto la Municipalidad y la CRM de Salud. Este recurso está a la espera de admisibilidad. Hacemos presente que este recurso fue presentado contra la CRM de Salud de Antofagasta porque ellos son quienes tienen la facultad de eutanasiar a estos animales. Pero quiero hacer presente que siempre han concurrido ante las necesidades y solicitudes de este municipio y eso se agradece. Sin embargo, para lograr la eutanasia de animales, ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos, entre otros que el animal se encuentre afectado por el virus de rabia canina. Quiero señalar asimismo que las municipalidades son quienes deben resguardar la seguridad pública. Ya eso es por ley. Esto también ha apoyado, asociado con otras instituciones públicas, como por ejemplo Subdere, ya que tiene programas de tenencia responsable con fondos concursables por las municipalidades para el control de la población de animales, por ejemplo, abandonados. El recurso de protección fundamenta su petición en la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía que tiene como objeto proteger la seguridad de las personas, medioambiente y áreas protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía. Sin embargo, la Autoridad Sanitaria señaló que tiene la atribución de generar eutanasias solo y exclusivamente cuando existen sospechas fundadas de que el animal puede estar afectado con la enfermedad de la rabia. Esto en el marco del programa El Control de la Rabia del Ministerio de Salud. Lo primero que quiero señalar y dejar en claro es que como Ceremia de Salud nosotros no tenemos competencia en el control sobre animales vagos o sin propietario o abandonados. Solo tenemos competencia en relación a animales sospechosos por la enfermedad de la rabia que presentan sintomatología. Y tenemos una mesa activa desde el 2019, una mesa de trabajo intersectorial donde participan distintas comunas de la provincia de El Loa para el control de la enfermedad de la rabia en sectores fronterizos. Entonces tenemos un trabajo arduo desarrollado en función de la prevención de la enfermedad de la rabia en la comuna y mantenemos vigilancias activas también por los animales que puedan generar esta patología. Quiero dejar en claro que la municipalidad no es el ente llamado a practicar las eutanasias de los animales y no las ha realizado. Las que han ocurrido últimamente fueron practicadas por la Ceremia de Salud de Antofagasta previo monitoreo a autorización y en algunos casos solicitud de las personas responsables de estos canes y no tienen relación con los hechos ocurridos a una residente de nacionalidad extranjera cuyos procedimientos se encuentran en desarrollo. Pagón llamaba a la comunidad a realizar las denuncias y a ejercer una tendencia responsable de sus mascotas para evitar que nuevos hechos lamentables ocurran en nuestra comuna. Además, desde la Secretaría Ministerial de Salud señalaron que la seguridad de la vía pública de acuerdo a la ley corresponde a los municipios y por su parte han realizado la inoculación de casi 1.500 mascotas de toda la región con especial énfasis en las localidades de la comunidad de San Pedro de Atacama la que recibió más del 70% de las dosis con el propósito de evitar el ingreso de la rabia canina en la región y el país a través de las zonas fronterizas. Desde la Municipalidad de San Pedro de Atacama han aportado una serie de medidas como esterilizaciones masivas y campañas de prevención además de la instalación de microchips a mascotas caninas y felinas entre otras medidas que resultaron insuficientes dado a los frecuentes ataques de perros asilvestrados por lo que este recurso de protección se encuentra en calidad de ingresado. A la espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respecto a su admisibilidad. Gracias. 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 Gracias.